El terror, Ramil, ¿me entiendes? Todo un suceso, un proceso, la calle. Soy de la calle y apuesto todo a mis habilidades. Voy pa'lante, aunque en el camino hayan dificultades. Aunque me tiren la mala, siempre he puesto pa' lo mío. Salgo del control de acceso pa' meterme al caserío. No me quejo de todo lo que perdí en el proceso. Por eso me identifico con mi hermano que está preso. Perdió todo su esperanza, una fotografía. Con un recuerdo que se pierde a plena luz del día. Fui un capo antes de convertirme en un sicario. Me quitaron al palomo, eso decía el diario. Me privaron de poder demostrarle todo con hechos. Que Psycho no descansa, siempre está al acecho. Se me fue el culo injustamente cuando se despertaba. Me quitaron tantos que siento que ya no tengo nada. Solo espero que desde el cielo todos estén mirando. Que yo sigo vivo aunque la muerte me esté llamando. En la calle, mil letras de entrada y una de salida. Te mueres y sopleteamos por tu despedida. Unos están llorando con un corazón sincero. Y tu enemigo alegre como un despedida de soltero. Así es la vida, de aquí me voy cuando el señor decida. Mientras tanto le doy a mi hija todo lo que me pida. Dejando una huella por donde esta haya pasado. Pidiendo que nunca se he olvidado. Yo ando en busca de la fama. Aunque no sé a dónde voy. Juego mi vida en la esquina. Eso me obliga a ser quien soy. Ando en busca de la fama. Aunque no sé a dónde voy. Juego mi vida en la esquina. Solo Dios sabe quién soy. Cambié la calle por la fama. Gracias la vida ahora cancelo el punto. Ya no me paro en la esquina. Vivo dentro del estudio. Le repito en el estuche. Son los jefes un dress plat. Me meto en la cabina y lo que suelto es automático. Ya no vendo kilos. Diz y bajamos el ritmo. Súbeme la voz antes que se me vaya el logro. Traficando música. Me encerraron en Alcatraz. Ahora comparto mi celda con Psycho y con Natán. Y ya no hay vuelta atrás. De la noche a la mañana. Yo escuchaba un ruido que tocaba mi ventana. Era el éxito y gracias a él ya no tengo pana. Consecuencias son mi logro y verme superar con ganas. La envidia que los consuma es lo que contra mí es el drama. Yo sé que están dispuestos a joderme, dejen el drama. La frecuencia del sonido de los carros haciendo ruido. Psycho con Ramil. No hay equipo parecido. Yo ando en busca de la fama, aunque no sé a dónde voy. Juego mi vida en la esquina, eso me obliga a ser quien soy. Ando en busca de la fama, aunque no sé a dónde voy. Juego mi vida en la esquina, solo Dios sabe quién soy. Mi amiga, la que me arropa con su oscuridad. Es momento de tristeza, traicionera, porque intentó robarme todo sin importarle nada. Psycho, el terror. Yo soy Rami, be untouchable. Yeah, the untouchable. Alcatraz. DC, la corriente directa. Yo quedo cabrón. Esto es a fuerza de labia.